El Ministerio Público ordenó la aprehensión de un hombre que presuntamente agredió a un padre y a su hijo en una farmacia por los delitos de agio, lesiones y discriminación. Luego de prestar su declaración informativa ante la Fiscalía, el sujeto que fue grabado presuntamente agrediendo a una persona y a su hijo por negarse a vender barbijos en una farmacia, fue aprendido y conducido a celdas policiales por la comisión de tres delitos. Estamos hablando de los tipos delictivos de agio, estamos hablando de un tipo delictivo de lesiones y discriminación, que son los tres tipos penales que se adecúan a la conducta del señor. Y en este momento ya se encuentran celdas policiales a la espera de que se pueda emitir la respectiva imputación para emitirlo ante el juez cautelar. La madre de este hombre, quien también aparece en el video, aseguró que su hijo salió en su defensa por la negativa de vender una caja de barbijos en la farmacia. Y me pidió que le vendiera una caja, entonces yo le dije que no le podía vender, entonces yo le dije, sabe señor, ya sabe mi punto de vista, le ruego que se salga de acá. Con el respeto que se merece salga de acá, en esas palabras lo traté. Y él siguió, seguía, seguía insultándome, entonces yo me entré, porque ese rato estaba haciendo la limpieza de la farmacia. Se prevé que en las próximas horas se realice la audiencia de medidas cautelares, donde también participará como parte acusadora el viceministerio de Descolonización, ya que existe la denuncia de discriminación.